Una próspera supercolonia de aproximadamente 1.5 millones de pingüinos Adelie ha sido descubierta en las remotas islas Danger, en el este de la Antártida, anunciaron científicos sorprendidos. A solo 100 millas, 160 kilómetros de distancia en el oeste de la Antártida, la misma especie está en declive debido al derretimiento del hielo marino atribuido al calentamiento global. El primer censo completo reveló que las islas Danger albergan más de 750 mil pares de pingüinos Adelie, más que el resto de la región de la península de la Antártida combinada, informó el equipo. Incluía la tercera y cuarta colonia de pingüinos Adelie más grande del mundo. El hallazgo es ciertamente sorprendente y tiene consecuencias reales en la forma en que manejamos esta región, dijo a la AFP la coautora del estudio Heather Lynch de la Universidad Stony Brook. Las islas, que se encuentran en la punta de la Antártida más cercana a Sudamérica, rara vez han sido visitadas, y el nuevo descubrimiento fue gracias a los satélites de monitoreo de la Tierra, dijo el equipo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esto se llama Danger Islands por una razón, explicó Lynch. La mayor parte del año cubre el área con hielo marino pesado, e incluso en pleno verano es difícil ingresar a esta región para realizar estudios. La evidencia de la colonia de pingüinos previamente desconocida surgió por primera vez en los datos de los satélites de monitoreo de la Tierra Landsat, dirigidos por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Lynch y su equipo fueron y miraron imágenes de mayor resolución, para confirmar la mancha de guano que nuestros algoritmos habían recogido en las imágenes de Landsat. Cuando la información de Landsat sugirió originalmente la presencia de cientos de miles de pingüinos en las islas, pensó que fue un error. Nos sorprendió encontrar tantos pingüinos en estas islas, especialmente porque algunas de estas islas no tenían pingüinos. Es un hallazgo verdaderamente sorprendente. Gracias por ver el video.